Revolución en Zarzuela. Iñaki Urdangarín planea volver con la infanta Cristina. La tensa situación entre Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina podría dar un giro inesperado. Y es que tras anunciar su separación de mutuo acuerdo, las últimas informaciones apuntan a todo lo contrario. De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto, rezaba el comunicado emitido en su nombre. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Y mientras la hermana del rey Felipe saldría beneficiada con el divorcio, parece que Iñaki Urdangarín no saldría tan bien parado. Tendrá que hacer frente a varias complicaciones entre las que se encontrará la vuelta al mercado de trabajo. Además, por el momento la infanta Cristina habría optado por refugiarse en su padre, al que fue a visitar a Abu Dhabi. Y el emérito habría dejado muy clara su molestia tras lo sucedido, sobre todo porque le dolerían la humillación pública y el sufrimiento de Cristina. A don Juan Carlos no le temblaba el pulso a la hora de manifestar abiertamente que pensaba vigilar muy de cerca al que fuese su yerno. A ese, ni un duro, habría compartido con su entorno más cercano. Sin embargo, todo parece indicar que las cosas podrían cambiar próximamente. Y es que según informaba Laura Fá en Sálvame, el ex duque de Palma se plantearía volver con la infanta Cristina. Iñaki Urdangarín tendría intención de volver con la infanta Cristina. E incluso se arrepentiría de haber comenzado un romance con su compañera, Ainhoa Armentia. Ayer, Cristina e Iñaki Urdangarín se vieron, aseguraba la colaboradora dejando a sus compañeros impactados. Y es que, por lo visto, estarían intentando retomar su relación. Lo que él quiere es volver con la infanta Cristina, remarcaba Laura Fá. Al parecer, Iñaki Urdangarín justificaría lo sucedido con Armentia basándose en una decisión tomada tras una época difícil con su paso por la cárcel o la pandemia. De lo mal que estaba habría cometido un error, esa es la explicación un poco de lo que siente que se ha equivocado y ha tomado decisiones equivocadas. Eso, sin contar con que Iñaki Urdangarín se vería bastante agobiado por su situación económica. Tal y como informaba Pilar Herr, el ex duque trabaja por 900 euros al mes. Aunque también estaría recibiendo varias propuestas laborales muy tentadoras. Por un lado, le habrían ofrecido trabajar como comentarista deportivo en un reconocido programa televisivo. Y, por otra parte, incluso podría plantearse escribir sus memorias recibiendo la impactante suma de 500.000 euros. Desde un primer momento la pareja dejaba claro que iban a darse un tiempo de reflexión. Es decir, que no era decisión definitiva. De hecho, la demanda de divorcio todavía no se ha producido, y de llevarla a cabo, se debería presentar en Vitoria o en Ginebra. Las primeras pruebas de que todavía se estaban planteando su relación, llegaban tras comprobar que la infanta Cristina seguía llevando su anillo de casada. Una forma de transmitir un mensaje muy claro, el de que no da por terminado su matrimonio pese a las presiones familiares recibidas. Lo único que preocupa a la pareja en estos momentos son sus hijos. Además, parece que ellos mantienen la esperanza de una reconciliación. Así lo manifestaba el hijo mayor del matrimonio, Pablo, sí, yo creo que sí. No sé, sería lo normal, sí. Ojalá, confesaba el joven. En cuanto a los detalles del encuentro que se producía entre Iñaki y Cristina hace apenas unos días, parece ser que éste se llevó a cabo en Barcelona con el objetivo de meditar sobre el futuro de su matrimonio. Allí se habrían visto las caras el pasado viernes, 11 de febrero, desplazándose desde Ginebra y Vitoria. Ella lo hizo en compañía de la Benjamina de la familia, Irene, mientras que Urdangarín fue visto junto a su madre, Klerlie Baert. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!